A mí la verdad me encanta, yo creo que es de las cosas que más disfruta, sobre todo teniendo en cuenta el mensaje y la razón por la cual lo estamos haciendo. Y es un momento en el cual es muy emotivo, estamos todos, como que hay un sentimiento especial y compartimos, y bueno, el mensaje que creo que es lo más bonito y lo más especial. Este, pues muchos compañeros, y sobre todo Raúl Agaiza, que bueno, desde un gancho al corazón casi que no lo veía, así que lo veía y fue así, súper emocionante, y Galilea, y bueno, estaban muchos otros compañeros actores, compañeros con los que estoy trabajando ahorita también, entonces, Jailín, bueno, una lista ahí grande, y son momentos especiales porque nos vemos en diferentes circunstancias, ¿no? No estamos en el foro de grabación, no estamos en una entrevista práctica, donde muchos nos vemos periodistas y demás, sino estamos como en otra, así como que en otra energía, ¿no? En otro ambiente, reunidos por otra razón que nos une y que nos anime y que a todos nos gusta, o sea que es muy padre como compartir ese momento. Es un año para mí, primero, de mucho agradecimiento, de un gran aprendizaje, fue parte del año época para un poco estar con los míos, con mi familia, este, mirar un poquito hacia adentro, que es muy importante, a veces parar un poco de trabajar, y la otra parte del año, pues mucho trabajo, ¿no? Entonces, para mí es un balance muy positivo, y siempre se aprende de todo tipo de experiencias, y creo que este año, la verdad, me dejó la oportunidad de crecer como persona y crecer como artista, entonces, es un balance muy bueno en ese sentido. Claro, pero también a veces cuando estás trabajando tanto, este, un poco como que te concentras tanto en esa, en esa etapa, o en ese capítulo, que hay otros capítulos que de pronto, pues uno como que desatiende un poco, no hay tiempo para muchas cosas, entonces, por eso digo que es un balance para mí muy positivo, parte del año fue, hice cine, hice otras cosas, este, estudié, viajé, conocí lugares muy interesantes, entonces, personas muy interesantes, y también trabajé mucho, entonces, por eso te digo que, que es, que es como las dos, ¿no? El crecimiento como persona, en todo lo que tuve que hacer, al principio de año que tuve la oportunidad y la suerte, y lo otro que es trabajar mucho, que bendito sea Dios, en un proyecto muy bonito, y con muchas cosas alrededor positivas, y, pues, creo que fue una bendición. Pues, Qué Bonito Amor, es un proyecto que afortunadamente tuvimos un poco de tiempo para prepararlo, ¿no? Tuvimos un mes y cacho, entonces, eso estuvo muy bueno, muy interesante, porque, como que se da el espacio para que los personajes, digamos que monen de alguna manera, ¿no? Hay una construcción de personaje, y también entre los compañeros nos conozcamos, ¿no? En un campo, que no es necesariamente estar en el polo grabando todo el tiempo, sino por fuera, mucho tiempo para platicar, para preparar las canciones, para hacer muchas cosas, y eso fue, creo que muy importante para el desarrollo de la novela y el proyecto en sí. Siempre se nota en cámara, cuando tienes tiempo, tal vez como para recrear este mundo mágico de la producción, de la telenovela en la que se está, creo que el público lo recibe mejor, ¿no? Porque de alguna manera, pues, siente que hay buena energía y que los personajes realmente son, ¿no? Lo que esperan ver. Y el amor hay amor, y en las escenas tiene que estar el sentimiento que tiene que estar. Bueno, en un plano personal, sí, digamos, cada quien tiene un método y una forma, un gusto. Para mí es mejor, o sea, es un estilo más como el cine, o como el teatro, que tienes una preparación y que realmente creas un personaje. La televisión es tan inmediata, o sea, realmente no hay tanto tiempo. Entonces, una vez se tiene este tipo de, digamos que de entrenamiento, de alguna manera, es más fácil dibujar un personaje y regalarle este personaje al público de una manera realista. Creo que la televisión tiene que tener realismo, y yo como actriz busco mucho realismo. A pesar de que los personajes no son yo, y que se alejan de lo que es Dana en muchas ocasiones, en el caso de María, pues yo quería que fuera un personaje real, ¿no? De carne y hueso, que de verdad lo sintieran como que, oye, esa chava existe, sí, claro, yo la conocí en la esquina y tal, ay, se parece a mi primo. O sea, yo realmente quería hacer un personaje real, y para eso yo sí necesito una preparación, digamos, ¿no? Es crear un personaje, una línea dramática correcta, unas características, y bueno, el personaje luego ya, el público juzga que sí le gusta o no. Bueno, primero, como que sí siento que Navidad y Año Nuevo es una época para, un poco como entrar en ti, ¿no? Y una época mucho más familiar para compartir, para hacer un balance del año, ¿no? Y un poco revisar, bueno, pasó esto, pasó lo otro, qué metas tengo para el año que viene, qué metas tengo como persona, qué metas tengo como hija, como parte de la familia, como persona que trabaja, como en tantos cantos campos que los seres humanos tenemos, ¿no? Y sí creo que es una época como para analizar y también para proponer ser una mejor persona siempre. Hasta el año que viene, ¿qué voy a mejorar? ¿Cuál es mi propósito? O sea, y yo sí trato, digamos, soy un ser humano con el rol, pero trato de cumplir con mi propósito. Y trato siempre, siempre estar con una constante evolución y como persona, pues, busco también ser feliz y para eso uno busca estar bien con uno mismo y con los demás y siempre evolucionar para bien, ¿no? Agradezco mucho, sí, estoy muy contenta de estar haciendo este proyecto, de estar en mi casa televisa de nuevo, como con muchos sueños, muchas expectativas y, pues, lo más importante para mí es que el público disfrute del personaje, disfrute del proyecto, se enamore del proyecto y, bueno, a eso vinimos, ¿no? A entretener y a que las personas reciban todo ese cariño que queremos proyectar y, bueno, el personaje que sea de su agrado. Espero que la gente lo reciba así con ese cariño y así como lo hicimos, la verdad, nos lo pasamos muy bien.